Hoy te presentamos La MUNI en tu Barrio, el programa del Gobierno Municipal de Palpalá que te acerca a los servicios y trámites más importantes. Podrás asesorarte en forma personal y recibir las prestaciones del municipio. Este miércoles 19 y jueves 20 de julio en el Zoom del Barrio General Sabio de 15 a 18 horas. Estamos más cerca para escuchar y brindar soluciones. Gobierno Municipal de Palpalá, construyendo una mejor ciudad.